Que bonito es despertar cuando despiertas en tu pueblito A la orilla de un maizal y a la sombra de un salsito Que bonito es despertar cuando despiertas acá en tu tierra A la orilla de un riachuelo y bajo el cielo con estrellas Soy mexicano a mucho orgullo Llevo mi canto, llevo mi canto, llevo mi canto por todo el mundo Por todo el charro, por todo el mundo Mira países y los compados, como mi hijo no hay ninguno He viajado a Nueva York He viajado a Honduras por España y Venezuela He viajado a Singapur Y a Capón fui una semana Y en todos he comparado A mi tierra mexicana Soy mexicano A mucho orgullo, llevo mi canto, llevo mi canto, llevo mi canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!